Vamos a arrancar entonces, ¿bien? Bueno, yo sé que ustedes ya han visto en sistema digestivo, han podido analizar la importancia del hígado, ¿no es cierto? Ya estudiaron las múltiples funciones que lleva a cabo el hígado, ¿sí? Pero, yo sé que esto parece muy complejo, pero quiero que cuando a medida que yo se los vaya explicando van a decir, ah, no, no era tan complejo, ¿bien? Nosotros sabemos, a partir de lo que sabemos de hígado, que digamos, el órgano central en la regulación del colesterol es el hígado, ¿sí? No solo que sintetiza colesterol, ¿bien? Sino que además degrada el exceso, ¿sí? Este colesterol es insoluble en agua, es una cualidad que nosotros ya sabemos que tiene hace mucho, ¿bien? Y es transportado el colesterol por torrente sanguíneo a través de unas pequeñas lipoproteínas, ¿bien? Que tienen un interior que está constituido por colesterol y otros lípidos y además están recubiertos por una estructura proteica que es soluble en agua. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a analizar ahora, ¿qué es? Y es justamente un poco de esto que estamos viendo acá en la pantalla, ¿bien? Entonces, a ver, los triglicéridos de cadena corta, ¿sí? A cadena mediana, así como los ácidos grasos, pueden entrar directamente en los vasos sanguíneos y en los vasos linfáticos, ¿sí? A través de células epiteliales, que sería esta porción que nosotros vemos acá, ¿bien? Vaso sanguíneo, ¿sí? Ácidos grasos entre 10 a 12 carbonos, es decir, de cadena corta, ¿bien? Que sería esta porción que estamos viendo acá, ¿sí? Ya los triglicéridos de cadena larga, cuando son, por ejemplo, los fosfolípidos o colesterol, ya tienen que viajar por otra ruta, ¿bien? Una ruta indirecta, ¿sí? Estas moléculas, ¿sí? Es decir, los triglicéridos, los fosfolípidos, o sea, de cadena larga, de cadena más larga, ya se unen, digamos, viajan combinado con sales biliares, ¿bien? Sería esto que tienen acá. Las sales biliares, ¿bien? Esas sales biliares, junto con esos lípidos, ese colesterol, ¿bien? Forman micelas. Algo que se denomina micelas. ¿Qué es una micela? Una micela sería como una bolita, ¿sí? Es decir, como, imaginen ustedes, por ejemplo, una pelotita de telgopor, ¿bien? Hueca. Entonces, en el interior ustedes pueden llevar algo, es decir, por ejemplo, aceite. Y lo recubren adentro de esa pelota de telgopor y ustedes saben que si eso lo tiran en un río, ¿sí? El aceite va a poder viajar tranquilamente porque ese aceite está protegido de ese medio oposo, ¿bien? Entonces, en esencia, eso es una micela, ¿bien? Tiene un medio hidrofílico en la, digamos, estas micelas lo que permiten es estabilizarse, mejor dicho, en el medio hidrofílico que tiene el intestino, ¿bien? Bien, sobre estas micelas, que ahí ya les voy a mostrar un dibujito de cómo son las micelas, ¿sí? Fíjense que es lo que estamos viendo acá. Bien, ahí, perdón. Bien, ácidos grasos de más de 12 carbonos, ¿sí? Sobre estas micelas, ¿bien? Actúan diferentes tipos de enzimas, ¿sí? Enzimas que se denominan lipasas, colipasas, fosfolipasas, ¿sí? Y otra enzima que se denomina colesterol enterasa, ¿bien? Estas enzimas, ¿sí? Digamos, ayudan a ir como rompiendo esa estructura, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? En general, el destino de los ácidos grasos en las células intestinales, ¿sí? Va a depender del tamaño de esos ácidos grasos, ¿bien? Dijimos, de 10 a 12 carbonos van a pasar directamente a torrente sanguíneo, ¿sí? Y ahí se van a incorporar como ácidos grasos que son libres, que viajan enlazados con la albúmina, ¿sí? Que es una proteína plasmática que nosotros ya la conocemos. Pero los de mayor número, o sea, los que son más grandes, de mayor cantidad de átomos de carbono, esos sufren un proceso que se llama reesterificación, ¿sí? Eso se reesterifica a triglicéridos, ¿bien? Y además, algo del colesterol que se absorbe también se reesterifica, ¿sí? Es decir, esos ésteres del colesterol y de los triglicéridos se envuelven con una capa de colesterol, ¿sí? Y fosfolípidos, y eso forma los kilomicrones, ¿bien? Los kilomicrones, ahora vamos a ver qué son, abandonan la célula y van a parar a los vasos linfáticos, ¿sí? Que sería, digamos, con esto que hemos dicho, hemos deslozado todo este esquema, ¿bien? Que parece tan complejo, pero en realidad es... O sea, lo tenemos en la teoría, ¿sí? Si nosotros leemos y miramos, podemos acceder a eso. Bien, entonces, ¿qué es un kilomicrón? ¿Sí? Los kilomicrones, ¿bien? Son complejos de lipoproteínas que permiten el transporte de lípidos en el plasma. ¿Sí? ¿Bien? ¿Bien hasta acá? Cualquier cosita me avisan, ¿sí? Bien. Dijimos, bueno, un complejo lipoproteico, ¿sí? La parte proteica de los kilomicrones se llama apoproteínas. ¿Bien? Son proteínas, pero se llaman apoproteínas. ¿Sí? Los kilomicrones, como pueden ver ustedes ahí en la imagen, ¿sí? Los kilomicrones lo que tienen es un núcleo de triglicéridos, ácidos grasos, colesterol, ¿bien? Rodeado y recubierto por fosfolípidos y apoproteínas. ¿Sí? Que, digamos, siempre que nosotros vemos proteínas, tiene que ver con una identificación. Es decir, que esos fosfolípidos y esas apoproteínas permiten determinar cuál kilomicrón es. ¿Bien? ¿Qué tipo de kilomicrón es? ¿Sí? Y encima de eso vamos a encontrar una cobertura, ¿bien? Y esa cobertura es hidrofílica, entonces permite el transporte en medio acuoso. ¿Bien? Los kilomicrones son secretados al sistema linfático, ¿sí? De las velocidades intestinales y luego se van a incorporar a torrentes sanguíneos a través de los conductos que vacían, que, digamos, se vacían en las venas del tórax. ¿Bien? ¿Cómo es el transporte? ¿Bien? ¿Cómo se organiza este transporte? Y acá quiero hacer otra aclaración antes de seguir. ¿Bien? ¿Bien? Esos kilomicrones, ¿sí? Esos kilomicrones tienen como una organización particular. ¿Bien? Se, digamos, se organizan en base a su contenido lipídico, ¿sí? Es decir, los kilomicrones serían como los más pequeños. ¿Bien? Entonces, siguen, hay otro tipo de kilomicrones que tienen densidad creciente. ¿Bien? Tenemos, por ejemplo, las lipoproteínas de muy baja densidad, que ustedes van a ver las siglas PLDL, si puesta en inglés, eso. Después tienen lipoproteínas de muy baja densidad, LDL, ¿bien? Y, por último, tienen HDL, que serían lipoproteínas de alta densidad. ¿Bien? Bueno, ya vamos a ver un poquito mejor el funcionamiento, pero hablemos un poco ahora sí del transporte. ¿Bien? El transporte se puede organizar en dos vías, una vía exógena y una vía endógena. En la vía endógena, ¿sí? Los lípidos van a ser transportados, o sea, los lípidos van a transportarse desde el intestino hasta el hígado. ¿Sí? Esa sería la vía exógena. Y en la vía endógena, ¿sí? Los transporta, se encarga esta vía de transportar lípidos hacia y desde los tejidos. ¿Bien? Entonces, en la vía exógena, ¿sí? Esos quilomicrones, que son de origen dietético, ¿bien? Que tienen muchos triglicéridos, es decir, son ricos en triglicéridos, entran a través de los conductos linfáticos, ¿bien? Pero son depurados por la acción de una enzima, ¿sí? Esa enzima se llama lipoproteína lipasa, ¿bien? Entonces, ¿qué hace esa enzima, sí? Está, lo que hace es catalizar, ¿sí? La degradación de los triglicéridos que están presentes justamente en esos quilomicrones, ¿bien? Hasta poder degradarlos en ácidos grasos, ¿sí? Libres y colesterol, ¿bien? Una vez que ya esos quilomicrones están desprovistos de colesterol, permanecen en circulación, ¿sí? Como en forma de proteínas, ¿sí? Porque son lipoproteínas que son muy abundantes en colesterol, que se llaman quilomicrones remanentes, ¿bien? Que se transportan, son transportados a este hígado, que es el sitio donde van a ser degradados, ¿bien? Bueno, en la vía endógena, que hay un poco más de complejidad, en la vía endógena, ¿sí? Te intervienen acá las BLDL, ¿sí? Es decir, las lipoproteínas de muy baja densidad, ¿bien? Esas lipoproteínas de muy baja densidad se forman en el hígado, ¿bien? Y se transportan a todos los tejidos, es decir, se transportan a los tejidos extrahepáticos, ¿bien? Y permiten transportar, a su vez, triglicéridos que están formados en el hígado, ¿sí? También actúa sobre estas BLDL, la lipoproteína lipasa, ¿sí? Que siempre tiene la misma función, que es retirar los triglicéridos. Entonces, transforma esas lipoproteínas de muy baja densidad en lipoproteínas de densidad intermedia, ¿sí? Esas IDL, ¿sí? Lipoproteínas de densidad intermedia, lo que hacen es dar los fosfolipidos, o sea, los donan, ¿sí? Y captan estrés. ¿Bien? En general, estas IDL, ¿sí? O lipoproteínas de densidad intermedia, son capturadas por el hígado, ¿bien? El resto, o sea, algunas de estas son capturadas por el hígado, estas intermedias. El resto, ¿bien? ¿Qué hacen? Pierden más triglicéridos y más proteínas y se transforman en lipoproteínas de baja densidad, LDL. ¿Bien? Lipoproteínas de baja densidad. Esas LDL lo que hacen es proporcionar colesterol a los diferentes tejidos, ¿sí? Las LDL se captan de una forma particular, es decir, que se captan por endocitosis mediada por receptor, ¿sí? Por lo en el hígado, esto estoy hablando, ¿sí? Un tercio de esas LDL, ¿bien? Lo captan, por ejemplo, los macrófagos y algunas otras células para otros mecanismos diferentes de estos que nosotros estamos entendiendo acá. Bien, entonces, el colesterol que abandona las células, ¿sí? Se absorbe en HDL, en que serían lipoproteínas de alta densidad, que son lipoproteínas que están sintetizadas en el hígado y que también se sintetizan en el intestino, ¿sí? Estas HDL, es decir, estas lipoproteínas de alta densidad, lo que hacen es transferir colesterol a las, por ejemplo, glándulas que fabrican hormonas esteroideas, ¿sí? Complementando así el aporte que ya habían hecho las LDL en un comienzo, ¿sí? Bien. A ver. ¿Cómo vienen hasta acá? Un poco mareada, sí, son los nombres. Bien. Acá le he puesto esta imagen, ¿sí? Donde ustedes pueden ver esas lipoproteínas que yo estoy mencionando, ¿sí? Acá podemos ver las lipoproteínas de muy baja densidad, de densidad intermedia, las de baja densidad, y acá vemos las de alta densidad. ¿Bien? Sí, sé que no es fácil esto, porque tiene muchos nombres y es como que ustedes vienen estudiando de una manera y de repente transporte lípidos, ¿sí? Bien. ¿Qué más tienen que saber acá? Continúo con la vía endógena, ¿sí? Porque todavía falta un poquito. ¿Bien? Eh, a ver. Dijimos entonces, bien, que ese colesterol, bien, que abandona las células, eso se transforma en HL, esa parte la dijimos, ¿no es cierto? Ya sabemos esto, ¿sí? Es decir, el colesterol que sale de las células se absorbe en forma de lipoproteínas de HDL, es decir, de alta densidad, bien, que son sintetizadas tanto en hígado como en intestino, y lo que hacen estas células, estas lipoproteínas, es transferir, ¿sí? Por ejemplo, colesterol a aquellas glándulas esteroideas, glándulas que forman hormonas esteroideas, bien, entonces es muy importante este aporte, ¿sí? Por ejemplo, el colesterol, digamos, el colesterol que queda, se excreta, bien, en la bilis, que ya vamos a ver bien cómo funciona ese mecanismo, ¿sí? Entonces, de esta manera se reduce el colesterol denominado plasmático, ¿sí? Bien, fíjense, la gran mayoría de estos compuestos, ¿sí? Son enviados al plasma a través de una lipoproteína, lipoproteína de baja densidad, de muy baja densidad, ¿sí? Esas lipoproteínas de muy baja densidad interactúan con las de alta densidad y les dan una parte de colesterol, ¿sí? Entonces, esto hace que esas lipoproteínas de muy baja densidad se transformen en lipoproteínas de densidad intermedia y luego lipoproteínas de baja densidad, ¿bien? Esas partículas de baja densidad, esas LDL, ¿sí? Los hepatocitos las captan a través de un receptor, es decir, endocitosis mediada por receptor, entran al hepatocito, el receptor lo que hace es, lo recicla y lo envía nuevamente a la membrana, ¿bien? Entonces, toda la porción de la apoproteína, es decir, toda la porción proteica de esa lipoproteína, va a ser reutilizada para fabricar otras lipoproteínas, ¿bien? Y ese colesterol que ha almacenado en la célula en un depósito intracelular, ¿sí? Entonces, digamos, se aumenta, o sea, el aumento del colesterol depositado hace que los receptores de las lipoproteínas de baja densidad se disminuya su capacidad de captación, ¿bien? Y la cantidad de receptores de esas lipoproteínas de baja densidad, ¿bien? Entonces, esto inhibe, hace que, o sea, inhibe la síntesis de, por ejemplo, nuevo colesterol. Entonces, todo este proceso que yo estoy mencionando es un proceso que es autorregulado, ¿sí? Ahora, el colesterol de los hepatocitos, ¿sí? Sale por dos caminos, ¿bien? O, se reempaqueta para su envío, ¿bien? Es decir, va a viajar a otras células del cuerpo, ¿sí? O, se va a utilizar para la síntesis de los ácidos biliares, ¿sí? Que son importantes para la digestión de lípidos. ¿Bien? Entonces, acá ya vamos a estar hablando de colesterol libre que va a viajar a los conductos hepáticos en forma de bilis, ¿sí? Que esto es lo que vamos a estudiar a continuación. ¿Bien? Esas LDL, es decir, esas lipoproteínas de baja densidad que andan circulando, ¿sí? Todas las células las utilizan para fabricar sus membranas celulares. ¿Bien? Y además, las hormonas especializadas las utilizan para fabricar hormonas esteroideas. ¿Sí? Las lipoproteínas de alta densidad son las que distribuyen los lípidos a los diferentes tejidos. ¿Bien? Entonces, para esto, estas lipoproteínas, o sea, tienen que reconocer los receptores en las células que permiten, obviamente, que esa lipoproteína de alta densidad venga y se adhiera, ¿sí? O sea, permita la fijación, ¿sí? Para el posterior ingreso. ¿Bien? Más o menos. ¿Se ha entendido esto? ¿Sí? A ver, si yo lo puedo, se los puedo simplificar con algunas palabras, mirando esta imagen sobre todo. Nosotros acá estamos hablando en esencia de el transporte de, ¿qué? Colesterol y lípidos. ¿Bien? El colesterol y los lípidos son insolubles en agua. ¿Bien? Es decir, la luz del intestino es hidrofílica, es decir, el interior del intestino es hidrofílico. ¿Sí? Entonces, no puede viajar esta sustancia, ¿bien? Porque, digamos, nunca, o sea, no se deslozaría, no dejaría el colesterol bueno y el colesterol malo, digamos, no dejaría ningún elemento lipídico, sino que viajaría, sería una pelota de lípido. ¿Bien? Entonces, ustedes tienen, hay que encontrar la manera, ¿sí? Nuestro organismo tiene que encontrar la manera de transportar esa sustancia de alguna manera, ¿bien? para poder ir llevando, ¿sí? Desde allí, hacia todos los sitios de nuestro cuerpo, ¿bien? Recordemos que todo nuestro cuerpo necesita este aporte lipídico, ¿bien? Nosotros lo estudiamos al principio cuando dijimos, no, bueno, en realidad, si bien es baja la cantidad, pero tenemos, necesitamos un aporte lipídico, ¿bien? Entonces, este camino que yo he explicado, es el camino de cómo se van a transportar estas sustancias. ¿Bien? ¿Sí? 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 Bien, entonces, ¿cuál es la primera, digamos, la primera porción? Y la primera porción, digamos, lo primero que hace el organismo es transformar ese lípido, así, pelado, con sus cadenas, lo agarra y lo transforma en una estructura que pueda viajar, entonces, ahí se conforma el kilomicrón, ¿bien? Entonces, lo envuelve, lo envuelve, lo envuelve, ¿sí? Y al final le da una capa que le permite viajar, ¿sí? A través de este intestino, ¿sí? En estas, a partir de ahí, van actuando diferentes enzimas, ¿sí? Que lo que van haciendo es sacar justamente lo que está dentro sin romper la estructura, ¿sí? Porque es decir, si nosotros, digamos, se desnuda ese lípido, eso que va viajando en el interior, los triglicéridos que van viajando en el interior, y no pueden viajar más, ¿bien? Entonces, lo que va haciendo la enzima es ir sacando lo que está adentro para ir haciendo su posterior distribución. Entonces, ahí surgen los diferentes tipos de partículas, es decir, los diferentes tipos de lipoproteína, ¿bien? de muy baja densidad, de densidad intermedia, de baja densidad, y las de alta densidad, ¿sí? todas tienen, difieren en ese porcentaje, en esa cantidad de triglicéridos. ¿Bien? ¿Mejor? ¿Bien? ¿Mejoró un poco ahí? Fíjense, ustedes tienen una analogía en el cuadernillo, que les dice como, esperen que lo quiero mirar, que les dice como que si fueran las lipoproteínas de densidad, de baja densidad, les dicen que son como un camioncito de reparto, y me parece que esto es lo más básico que les va a permitir entender. Es decir, esas lipoproteínas de baja densidad, lo que hacen es llevar el colesterol, que hemos incorporado nosotros por dieta, ¿sí? Y el que recién ha sido sintetizado, y lo lleva a varios destinos. ¿Bien? Es decir, lo deja en el hígado, lo deja en órganos sintetizadores, hay de hormonas, ¿bien? Entonces, reparten sitios donde lo van a necesitar para la posterior fabricación de alguna otra sustancia. ¿Bien? En cambio, esas HDL, ¿sí? Es decir, las lipoproteínas de alta densidad, son como tipo el camión de basura. Es decir, agarran el exceso de colesterol que hay, ¿bien? ¿Para qué? Para su degradación y para su excreción. ¿Sí? Ese es el colesterol bueno, ¿bien? Porque reduce las deposiciones de colesterol en las arterias. ¿Bien? Versus la LDL, que es lo que hace favorecer la deposición de las placas de colesterol en las arterias. ¿Bien? Que eso no queremos. ¿Sí? ¿Mejor? ¿Sí? Acá tienen un esquema donde pueden ver lo que mencionamos de vía endógena y vía exógena. ¿Sí? Que es más o menos, o sea, es todo lo que nosotros hemos hablado. ¿Sí? No se preocupen. Es todo lo que hemos ido mencionando. Bien, y acá pueden ver ustedes resultados de lo que sería colesterol en sangre. Bien, pero esto no sé si ustedes lo tienen en sus cuadernillos. Sí, obviamente, bueno, no está de más, pero bueno. Bien. Vamos a continuar con lo siguiente. Aguárdenme un segundito. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Bien, vamos entonces con este título. ¿Sí? A ver. Bien. Nosotros ya más o menos estudiamos sistema circulatorio. Algunas cosas nos debemos acordar. Pero principalmente nosotros mencionamos y dijimos, bueno, en el caso, por lo menos de los seres humanos, ¿sí? Cuando los eritrocitos o los glóbulos rojos se destruyen, ¿sí? Esto sucedía en un sistema particular, que era el sistema macrofágico tisular, que eran un montón de células que se encargaban, digamos, un montón de elementos que se encargaban de fagocitar, ¿sí? Diferentes partículas. Bien. Entonces, nosotros ahora vamos a analizar, ¿sí? ¿Qué sucede con esa degradación de los glóbulos rojos? Bien. Es decir, ¿qué hay más allá de eso que nosotros sabemos? Bueno, los eritrocitos viejos son fagocitados por el sistema macrofágico tisular, ¿bien? ¿Y qué más pasa? ¿Sí? Entonces, básicamente nosotros tenemos que saber qué pasa con la hemoglobina. ¿Bien? Es decir, la porción de la, digamos, la hemoglobina es el grupo hem, o grupo hemo, depende, y la globina. ¿Sí? La porción de la globina se separa por un lado, ¿bien? Y el grupo hem, ¿bien? Se transforma en la biliverdina, ¿sí? Que mayoritariamente se transforma esa biliverdina en bilirrubina. ¿Bien? Entonces, por eso es importante. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos que entender esto. ¿Sí? Fíjense que acá nos dice, bueno, la globina es la porción proteica que puede ser reutilizada, y el grupo hemo es el hierro, más la porción porfirínica. ¿Sí? Es decir, que nos dice, digamos, en qué porciones esta hemoglobina se compone. ¿Bien? Bien. Entonces, hablemos en sí, ¿sí? qué pasa con la degradación del grupo hemo. ¿Bien? Cuando está en circulación, ¿sí? Aguérdenme un segundito que se me trabó el power. Esperen. Ahí. Ahí está. Perdón, se me había trabado el power. En circulación, ¿sí? La bilirrubina está de forma no conjugada. Bien. Es decir, a ver si nosotros tenemos acá. Bien. Esa bilirrubina no conjugada es insoluble. Bien. Entonces, estas características que tiene la bilirrubina de ser insoluble en agua permite que se enlace, es decir, va a estar enlazada a la albumina plasmática. Bien. Es decir, ¿qué es? Sí es liposoluble, pero no es soluble en medios acuosos. ¿Sí? Entonces, bien, esa bilirrubina no conjugada es captada por los hepatocitos. ¿Sí? Y allí se va a conjugar a una molécula diferente. Bien. Es decir, allí se va a conjugar a algo que se denomina como ácido glucorónico. ¿Sí? Esto, este ácido glucorónico, ya es la variable soluble de esta bilirrubina. Entonces, ya le vamos a llamar bilirrubina conjugada. Bien. Esa bilirrubina conjugada, ¿sí? Ya va a viajar hacia los canalículos biliares. Bien. ¿Dónde va a ser excretada por la bilis? ¿Sí? ¿Vienen bien hasta acá? Fíjense esto. Ven acá. Esto es lo más práctico, el esquema es lo más práctico. ¿Sí? Es decir, este es el camino que nosotros hemos hecho. Dijimos, bueno, los glóbulos rojos. ¿Sí? A partir de la ayuda del sistema macrofágico tisular, ¿sí? Se degradan. Entonces, esa hemoglobina, la célula no la tira, por así decirlo, no la desperdicia, sino que la deslosa en diferentes porciones que puede utilizar. Es decir, primero toma la globina, ¿bien? Que se transforma en, o sea, aprovecha la porción del hierro, de la globina, lo transforma en ferritina y eso se puede almacenar. Versus el grupo emo, ¿bien? Que lo va a transformar en qué? En lo que nosotros estamos mencionando a continuación. Es decir, primero nosotros sabemos que tenemos esa biliverdina, ¿sí? que es insoluble en agua, entonces es la bilirrubina no conjugada, ¿bien? Si nosotros transformamos esa bilirrubina no conjugada o indirecta con la albúmina, ¿sí? Eso se transforma a bilirrubina conjugada, ¿bien? También con la presencia del ácido glucorónico, ¿sí? Entonces, esto es importante, ¿bien? En este esquema estamos resumiendo todo lo que estamos diciendo, tenganlo presente. ¿bien? Una pequeña parte de esa bilirrubina conjugada, ¿sí? Viaja por sangre, es decir, escapa por sangre, ¿bien? Se enlaza a la albúmina y se excreta en forma de orina. ¿sí? Diferentes bacterias actúan, o sea, las bacterias intestinales actúan sobre la bilirrubina y transforman esta bilirrubina en un compuesto que se llama estercobilinógeno, ¿bien? Ese estercobilinógeno se elimina, ¿bien? De forma parcial a través de las heces, pero una parte de ese estercobilinógeno se reabsorbe de forma, a través de la mucosa intestinal, ¿sí? Nueva, una parte, ¿bien? desde allí, desde esa circulación portal de la mucosa intestinal, ah, perdón, desde esa, la circulación portal, o sea, va desde la mucosa intestinal a la circulación portal, eso es lo que quise decir, perdón. ¿bien? Se excreta una parte nuevamente al hígado, ¿bien? Pero, unas cantidades muy pequeñas van a regresar a la circulación general y se van a excretar nuevamente por forma de orina, ¿sí? Una vez que el estercobilinógeno ha sido expuesto a aire, se llama urobilina, ¿bien? ¿sí? El que se elimina en las heces se llama estercobilina, que es lo que le da el color característico a las heces, ¿bien? Un color pardo, ¿bien? Que es la coloración normal que deberían tener las heces, ¿bien? Como les digo, estercobilina y urobilina es lo mismo, ¿sí? Químicamente son lo mismo. La única diferencia es la vía por la que van a ser excretadas, ¿bien? Que es un poco lo que tenemos acá, ¿sí? Esterobilina con las heces, ¿bien? Y urobilina en orina, 15% en forma de orina, 80% en forma de heces, ¿bien? Un 20%, como dijimos, vuelve, ¿sí? Bien, y se transforma, vuelve a hacer esa bilirruina conjugada y permite también retroalimentar un poco este proceso, ¿sí? ¿Se ha comprendido esto? ¿tienen alguna duda? ¿tienen alguna duda? Lo que quieran, ¿sí? Tenemos tiempo. Profe, una pregunta. Sí. ¿A qué se refiere que la bilirruina no es conjugada? Cuando te dice bilirruina no conjugada, se refiere a que la bilirruina no es soluble en agua. ¿Bien? Es decir, cuando está en circulación la bilirruina está de esta forma que es no conjugada, es insoluble, es decir, es soluble en lípidos pero no es soluble en agua, entonces se enlaza con la albumina plasmática de forma que permite, digamos, que viajar y capturar, que sea capturada posteriormente esta bilirruina no conjugada por los hepatocitos y las células hepáticas. Ah, bien. Gracias, Cristina. De nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguien más ¿Alguien más ¿Alguien más ¿Alguien más ¿Alguien más recuerden, les doy un recordante? Primero les digo una cosita más y ya con esto cerramos la clase de hoy. Como les mencionaba en este esquema que ustedes pueden ver acá, ¿sí? El 15%, es decir, el más o menos entre el 20%, ¿sí? O sea, de esa bilirruina que es secretada con la bilis, ¿sí? Bien. Entonces, se elimina, digamos, en la porción final del intestino delgado y en el colon. Entonces, se transforma en una de dos cosas. Urobilinógeno que representa el aproximadamente 20%, ¿sí? Que sí puede ser reabsorbido por las células intestinales y puede ser de nuevo reconjugado, ¿sí? A esa bilirruina conjugada que nosotros estamos viendo acá. Bien. Esto, este proceso de reconjugación. Bien. Ahí. En este caso, ¿sí? Vuelve nuevamente a ser excretado por la bilis, es decir, una vez que es reconjugado. El otro 15% sí se transforma en urobilina y se excreta en forma de orina a través de riñones. En el caso de las estercobilinas, o sea que esa bilirruina por acción de las microergancias del intestino se transforme en estercobilina, más o menos, como dijimos recién, el 80% es eliminado en forma de heces, ¿sí? Y es lo que le daba la coloración. Bien. Puede haber, ¿sí? A patologías asociadas, es decir, acá tenemos algunas, pero ustedes la ven, la verdad, muy poquito. pueden haber algunas patologías asociadas a, digamos, que haya un aumento de bilirruina no conjugada en sangre, bien, es decir, que aumente su concentración plasmática, como por ejemplo sería que haya una destrucción del tejido sanguíneo, ¿sí? Entonces, todo este proceso que nosotros hemos mencionado estaría totalmente descompaginado, ¿sí? O podría haber algún tipo de patología hepática, ¿sí? Como por ejemplo tenemos, nos pescamos hepatitis, ¿sí? Y ahí nuestra piel ya se pone amarillenta, verdosa, ¿sí? Que es este pigmento que está circulando, entonces, también lo toma nuestra piel, bien. La orina se vuelve totalmente cura, parda, ¿sí? ¿Por qué? Porque está filtrando justamente y tratando de eliminar ese pigmento, ¿sí? De forma, por vía de orina. ¿Bien? Bien, ¿alguien tiene alguna duda con esto? Sí, como les digo, esto acá es lo que tienen en el Power. Sí, ustedes pueden ver, o sea, tienen unas patologías, nosotros, como les digo, ustedes, tanto en técnicos como en odontos, no tienen estas patologías. Sí, tienen una mención a, hay patologías asociadas, sí, hay patologías asociadas, pero eso es todo. No tienen una descripción de cada una de las patologías. toda esta última parte, bien, para la gente técnicos, esta parte yo creo que ustedes no la tienen. ¿sí? O sea, toda esta parte del metabolismo, todo lo que hablamos nosotros del irubina, eso no está en técnicos, solo está en odontos. Ah, justo, se me cortó el trabajo. Esto. Bien. No, no, justo te estaba aclarando. Eso no lo tienen ustedes. El cuadernillo de ustedes termina en la página 37 con, les mencionan algunos, dice, los pigmentos biliares, resultado de la descomposición de la hemoglobina, son responsables del color característico de las S, es decir, termina con intestino grueso y después tienen el apunte de clase. Bien. Bien. Les dejo un recordatorio.